Hola, ¿les puedo hacer una pequeña entrevista? Digo, la verdad, Marceline y el rey helado, bueno, a Simon, Simon Petricum. Me gustaba mucho la serie. Eh, ¿podemos? Pues para que alcance ahí a los dos bien. Primero que nada, ¿por qué les gustaron Marceline y Simon? ¿Qué es lo que les llama la atención? Pues en general, creo que, bueno, por mi parte, al ver los capítulos de su historia y todo eso, no sé, como que me conmovió mucho y ver la relación que en un principio veía es como imposible entre ambos personajes y el desenlace, etcétera, no sé, fue muy bonito. Pues a mí me parecía muy interesante siempre los capítulos del pasado de Hugo, o sea, antes de que, o sea, durante el desastre de la guerra de champiñón, entonces pues me gusta. ¿Vieron el final? Sí. Yo no. Es que no he visto las últimas temporadas y no quiero ver el final todavía. Pero vio buena película, entonces. Sí, sí. Querían hacer una nueva temporada, pero creo que va a ser como de tres minutos. Ah, es cierto, es cierto. Sí, van a hacer diez episodios, creo, de tres minutos en Adult Swing. Este, ¿tú qué tan satisfecha quedaste con Marceline y la princesa Chicle? ¿Cómo pongo a un chicle? Pues no fue lo que pensaba, pero estoy satisfecha. ¿Lloraste? Sí. Sí, soy muy sentimental que no sé si cosas es. ¿Algún personaje que te gustara de hora de aventura aparte? Aparte. ¿Además de Marceline? Tonquitos, los guardias banana, el número 15 que era como el tondo. Muy complicado. ¿El gusano de Jake? Creo que... No, Jake. Jake. ¿Y el gusano cocinó su gusano? ¿Shell? No, no, no era gusano. Ah, no, sí, Shelly. Shelly, hicieron gusano. Shelly. Yo no sé ustedes, pero yo cuando los empezaba a ver, sacaban mucho de onda. Te quedabas como sorprendido de... Cuando la tortuga explotó y que hacían decir, ¿qué? Que acabo de ver, no entendí, ¿no? Pero ya al final fue cambiando. ¿Siguieron toda la serie o...? Más o menos. Yo no he visto las últimas temporadas. Es que, de hecho, como que por eso... Quedó como en las 7. Ajá, yo me empecé a confundir mucho porque sí la seguí viendo, pero me gusta más la secuencia lineal que siguen los primeros capítulos. En caso de no haber venido hoy como el rey helado, bueno, el ex rey helado primero, Simon y Marceline, ¿quiénes hubieran sido ustedes hoy? Yo tenía en mente a Terriermon, a Terriermon de Digimon. Ah, de Digimon, ahorita que salió la película, ¿no? Ajá, película. ¿Tribla? 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 No sé cómo se llama, la verdad no las vi ya las últimas. ¿Y en tu caso, quién hubieras preferido venir hoy en caso de que no hubieras sido? No sé, creo que no tenía pensado nada. Nada, ninguna otra cosa. ¿Tienen redes sociales o algo en donde se les pueda seguir? Yo sí, tengo Instagram. En Instagram, soy como arroba vanila corpse o cadáver de vainilla. ¿Cadáver qué? De vainilla. Ah, ok. En inglés. En Instagram, los dos. Bueno, nada más yo. Ajá. Es que en realidad, yo soy la que ha estado haciendo un poquitito más de cascadillo. Y él, pues... Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a tierras muy lejanas, como un chiquepelo muy fino en un mar.